En otros temas, la PGR negó que la investigación sobre los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, en los que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encuentre fragmentada. La dependencia encabezada por Arely Gómez reiteró que la indagatoria se encuentra abierta, por lo que cualquier línea de investigación, como la que resalta el tráfico de droga entre Iguala y Chicago en Estados Unidos, será agotada exhaustivamente, tanto por ser una obligación que la ley establece, como por convicción de la institución. Esto se da en respuesta a diversas inquietudes dadas a conocer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.